El mercado de mayoristas, de alimentos, de barquisimeto es ejemplar. Es, sin lugar a dudas, el más importante mercado en Venezuela. Y allí, bueno, se están tomando las acciones que se deben tomar. Estamos inspeccionando con los ritmos que impone la rigurosidad, la transparencia y el diálogo con la justicia correspondiente para con quienes hacen su trabajo de buena manera y con la firmeza correspondiente para las mafias que también estamos ubicando en esos mercados. Muchas veces aquí el mercabar, se le conoce así, el mercado de alimentos de barquisimeto, fija los precios en el mercado de coches aquí en Caracas. Y el de coches, fija el de Quintacrespo, etcétera. Y si originalmente ya hay una distorsión, bueno, esa distorsión lo que hace es aumentar a lo largo de la cadena de distribución y de venta de esos alimentos. Y vamos a poner orden en los mercados municipales, que es en buena medida una de las distorsiones fundamentales que el órgano superior de defensa popular de la economía ha diagnosticado en los últimos días y en las últimas semanas. Vamos a ver este material donde está el ministro Félix Osorio, ministro del Poder Popular para la Alimentación, y el ministro Iván Gil, ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, como un solo equipo, los ministerios de Alimentación y Agricultura están en estas inspecciones a los mercados municipales, y queremos ver qué es y cuál es la situación que en los últimos días se ha diagnosticado allá en el mercado de mayoristas de alimentos de barquisimeto. Adelante. Sí, vicepresidente, muy buenas tardes. Nos encontramos acá en el mercado Mercabar de la ciudad de Arquisimeto, municipio de Iribarren, acompañado, por supuesto, por el general de la SODI, general Figueira, el compañero ministro Félix Osorio, ministro de Alimentación, y, bueno, todos los equipos de la Sundeco, Indepavis, el cuerpo de inspectores de la presidencia, haciendo esta continuación de la inspección en el Mercabar, o el mercado de mayoristas de barquisimeto. Todos sabemos la importancia que tiene este mercado para el abastecimiento no solamente de productos frescos de consumo directo, sino también productos, granos secos y diversos productos alimentarios. Desde acá de Mercabar, por estar cerca de una zona productora, como lo es el Valle de Quíbor, una gran zona que produce el 70%, 80% de algunas hortalizas a nivel nacional, bueno, salen para Caracas y para las grandes capitales la mayor cantidad de alimentos frescos. Y luego, todo lo que tiene que ver con granos, legumbres, algunas de ellas de origen importado, otras de origen nacional, también se transan en estos espacios. Aquí hemos llegado a intervenir o a inspeccionar una serie de actividades y negocios, bueno, porque desde acá se están marcando precios de manera artificial. Y hemos venido por una denuncia concreta, que es cómo es posible que en esta época del año la cebolla haya llegado a un precio que lo están consumiendo los venezolanos hasta por encima de 100 bolívares el kilogramo. Y bueno, hemos desde la semana pasada activado equipos del INDEPAVE, del ASUNDECO, del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Alimentación, coordinados por la SODI, para inspeccionar y ver qué está sucediendo. Aquí hemos encontrado situaciones bastante irregulares en materia de distribución de alimentos frescos. Lo primero que hay que señalar, vicepresidente, es que nosotros vemos, por ejemplo, estas unidades de transporte que están acá, que son completamente inservibles. Bueno, estas unidades de transporte son utilizadas por los llamados guardapuestos o cuidapuestos, ¿no? Son intermediarios que ocupan los espacios donde luego se realizan las transacciones de productos hortícolas, donde deberían, estos espacios están hechos para que lleguen productores con sus cosechas a transarlas, bueno, en el mercado de distribución. Bueno, resulta que aquí tenemos una serie de individuos, mafias, que trabajan acá, que ya estamos, ya las hemos denunciado, están los organismos de inteligencia trabajando para identificarlos y apresarlos, porque realmente lo que, las cabecillas de estas mafias, pues hemos estado identificando a los actores, pero las cabecillas deben ser detectadas y apresadas porque, bueno, realizan, ocupan estos espacios y no permiten a los productores. Ellos nos hablan que hacen que los productores varados, los productores llegan y que un productor que quisiera llegar acá y vender su producto simplemente lo varan, es decir, no le compran el producto si no es a través de intermediarios. Y veamos para que la población general entienda un poco lo que está sucediendo, concretamente en el caso de la cebolla. El costo de producción de cebolla ensacada, cebolla mediana ya ensacada, puesta en campo, en la puerta de finca, está alrededor de los 12 bolívares por kilogramos, precio, bueno, con todos los insumos, distribución, mano de obra, etc. En este momento, que es la época de mayor consumo, el productor la está vendiendo en 30 bolívares el kilogramo. Esto ya implica un 150% de rentabilidad, que uno pudiera pensar, es exagerada, pero son condiciones de mercado, son condiciones de la demanda que hay en el nacional, pero ya lleva implícito un 150% de ganancia al productor, quien es el que asume el riesgo. Pero luego de allí comienza todo un proceso de aumento de precios injustificado, porque el intermediario, el que la busca en el campo y la trae para acá, para Mercabar, a unos pocos kilómetros, ya la venden 50 bolívares. Es decir, le gana 66% solo por el hecho de traerlo. Pero eso no es lo grave. Lo grave es que el intermediario acá, en Mercabar, sin cambiar, solamente por cambiar de mano, sin hacer ningún proceso, ya le agrega 50%. Y luego un 33% en la distribución. Es decir, la cebolla, que cuesta 12 bolívares producirla, termina comprando el consumidor final en 100 bolívares. Es decir, cambia 7 veces de precio y muchas veces de mano. Solo, en muchos casos, no tiene intervención ni valor agregado. Es decir, esto lo hemos detectado, estamos interviniendo y vamos a seguir investigando. Igualmente, hemos hecho algunas investigaciones en otros productos, que lo va a decir aquí el compañero Fénix Osorio. Sí, efectivamente, Vicepresidente. Aquí, bueno, en lo que es Mercabar, para dar un resumen, son 332 locales que están disponibles para lo que es la comercialización de alimentos. Ya todo el equipo de inspectores ha logrado la comercialización de 123 de esos locales. Ahí, hasta ahorita, podemos hablar nosotros, que podemos nosotros mostrar, vamos al comiso ya realizado y que se le entregó a los consejos comunales para venta controlada de 2.400 toneladas de alimento. Igualmente, se han comisado 6.157 litros de aceite y 34.000 unidades de diferentes productos, pañales, etcétera, que han sido también, que estaban aquí escaparados y se encuentran ya en manos de nuestro pueblo a través de los consejos comunales y toda la tarea, precisamente, de las ventas controladas que se realizan. Igualmente, por aquí, en una de las irregularidades que hemos conseguido en algunas importadoras, hemos conseguido alimento que está fuera de los inventarios, no registrados. Y, efectivamente, con eso pudiéramos nosotros decir que, por lo menos, una caraota, que su costo de importación y ya nacionalización y traslado hacia el punto de venta debería estar costando 18, 19 bolívares, lo conseguimos hasta en 60 bolívares. Igualmente, como en el caso de la cebolla, hay una cadena de especulación, sobre todo en el tema de distribución. Nosotros manifestamos que vamos a continuar estas inspecciones aquí en Mercabar, vamos a continuar las inspecciones de todas las importadoras de alimentos que no entendemos nosotros, porque hemos conseguido casos que llega la caraota importada o cualquier grano, una caraota roja importada, llega a Mercabar, luego de aquí vuelve, sale de Lara y regresa Lara con otro precio. Bueno, todo eso le vamos a hacer seguimiento. Es importante que también nosotros se han impuesto ya 41.500 unidades tributarias de sanciones a los diferentes locales que han sido inspeccionados y hay 5 personas detenidas ya precisamente por estos hechos ilícitos. Vamos a continuar esta batalla, vamos a continuar esta batalla, sobre todo lo que es el tema del tomate, cebolla, la papa, porque esos productos son venezolanos que los producimos aquí. En este momento hay una excelente producción, no hay justificación, no hay justificación de que el precio de la cebolla esté como está en este momento, por los niveles de producción que tenemos. Pero bueno, está la gente acostumbrada a especular a nuestro pueblo, contra eso vamos a seguir la batalla. Iván. Sí, bueno, vicepresidente, solamente para indicar, yo creo que dar la palabra aquí al general Figueira, bueno, que las investigaciones acá se quedan instalados todos los equipos del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Alimentación, coordinados por la SODI, el INDEPAVI, SUNDECO, el director de la Presidencia, bueno, para corregir y para definitivamente desmontar las mafias que se han instalado acá. General, yo creo que usted despida aquí al vicepresidente. Gracias, ministro Iván. Ministro Osorio. Efectivamente, señor vicepresidente, acá en la zona operativa de defensa integral del Estado Lara estamos trabajando de manera conjunta, integrada a todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, organismos de inteligencia, organismos policiales, con la finalidad de prestar seguridad a estos procedimientos, de tal manera pues que se garantice la seguridad alimentaria, la seguridad en la adquisición de los bienes y servicios de primera necesidad para nuestro pueblo, específicamente acá en este mercado mayorista de Barquisimeto, tenemos la seguridad total pues por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, custodiando este procedimiento, hasta tanto pues se finalicen los procedimientos y bueno se tenga bien pues la decisión que se vaya a tomar con este mercado mayorista de Barquisimeto. Muchísimas gracias. Bueno, despedimos del pase, señor vicepresidente. Gracias, señor vicepresidente. Gracias, señor vicepresidente. Gracias, señor vicepresidente.